Señor Jesús, Tú eres mi esperanza del Cielo, mi victoria de la cruz, mi Señor, ayuda en mi vida. Yo quiero ser, Señor, como fuiste, Señor, en este mundo, un perfecto, mi corazón, Señor, cree en Ti, Señor, haga una gracia en mí, en este mundo. Yo caminé, Señor, pero no encontré un solo perfecto, por eso estoy pidiendo, mi Señor, que hagas gracia en mi vida. Dame la fuerza para que yo sea como Tú, todos los días de mi vida. Señor Jesús, Tú eres mi esperanza del Cielo, mi victoria de la cruz, mi Señor, ayuda en mi vida. Yo quiero ser, Señor, como fuiste, Señor, en este mundo, un perfecto, mi corazón, Señor, cree en Ti, Señor, haga una gracia en mí. Tú llamaste tu servidor, un hombre perfecto, que no había nadie en este mundo. Con palabras blanco, creyendo en Ti, confiando en Ti, yo también, mi Señor, quiero ser como Tú. Mi vida, yo también, mi Señor, quiero ser como Tú, un perfecto Jesús. Tú eres mi esperanza del Cielo, tu herida y mi esperanza del Cielo, mi victoria de la cruz, mi Señor, ayuda en mi vida. Yo quiero ser, Señor, como fuiste, Señor, en este mundo, un perfecto, mi corazón, Señor, cree en Ti, Señor, haga una gracia en mí. En mi vida, mucho tiempo antes, yo no te conocía, pero tú, Señor, veniste y moriste en la cruz, por mis pecados, miriste tu santidad. Ahora soy un santidad, ahora soy un sant, Señor, te estoy pidiendo esta vez, que me hagas gracia, que yo pueda ser un perfecto. Señor Jesús, Tú eres mi esperanza del Cielo, mi victoria de la cruz, mi Señor, ayuda en mi vida. Yo quiero ser, Señor, como fuiste, Señor, en este mundo, un perfecto, mi corazón, Señor. Yo quiero ser, Señor, creyente, Señor, haga una gracia en mí. Yo, Francis, creyó, que si nunca sermos de la manera que Tú quieres, nadie entrará. En el reino del Cielo, porque antes que Tu reino venga, nos está esperando, que seamos perfectos. Como la Biblia dijo, en Mateo 5, 48, sean perfectos, así como su Padre celestial, es perfecto. Señor Jesús, Tú eres mi esperanza del Cielo, mi victoria de la cruz, mi Señor, ayuda en mi vida. Yo quiero ser, Señor, como fuiste, Señor, en este mundo, un perfecto. Mi corazón, Señor, creyente, Señor, haga una gracia en mí. Hago una gracia, Señor, en mi vida. Hago una gracia en mi vida. Yo quiero ser como Tú, Señor. Señor, gracias, 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 Señor, gracias.